Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, presenta Jolistli, Divulgación de la Ciencia, Generación del Conocimiento, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad. Jolistli, Vida, Conocimiento, Sabiduría. Iniciamos. ¿Qué tal? Hago un especial agradecimiento el día de hoy a Radio Más y a la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana por permitirme compartir con ustedes un poco de lo que desde hace aproximadamente una década he venido trabajando, que es la salud mental de las personas que cuidan en casa a un paciente psiquiátrico, a una persona que tiene alguna afección en términos ya sea de su comportamiento, sus emociones, el estado de ánimo o su pensamiento, y que justamente esto, que esta manera en la que experimentan estos fenómenos internos, pues les puede causar malestares muy significativos o dificultades en su funcionamiento diario. Aquí hay algo muy importante que debemos enfatizar, que es que si una persona presenta un trastorno mental grave, es posible que necesite cuidados especiales debido justamente a esta sintomatología, que puede ser, como les repito, muy grave, y afecta quizás su capacidad de cuidarse a sí mismo, tomar decisiones informadas, mantener relaciones saludables o participar en actividades cotidianas de manera más o menos efectiva. Esto podría incluir trastornos como, por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión grave, el trastorno de ansiedad severo, el trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de la personalidad, entre otros. Todos estos trastornos, en gran parte de la población mexicana, están subdiagnosticados. ¿A qué nos referimos? A que hay muchas personas que los padecen, pero que no han tenido la oportunidad o el acceso para que sean diagnosticados y tratados oportunamente. Sin embargo, independientemente de que la persona esté o no diagnosticada, es posible que el nivel de sufrimiento y la desorganización de su pensamiento y de su comportamiento requiera que alguien en casa le apoye para gestionar estos síntomas que le ayuden a mejorar su calidad de vida y que también le ayuden a promover su recuperación. Estos cuidados especiales pueden incluir ayuda para que la persona tome su medicación, tenga apoyo emocional, asista a psicoterapia, conversen con él y de alguna manera le ayuden a manejar su estrés y, en algunas ocasiones más severas, que haya la necesidad de asistencia para actividades de la vida cotidiana. Normalmente, quienes asumen estas tareas de cuidar en casa a una persona con enfermedad mental, se les denomina cuidadores informales. Se les denomina así porque se sabe que hay dos tipos, formales e informales. Los formales son aquellas personas que recibieron una formación profesionalizante para llevar a cabo estas actividades, como por ejemplo, las enfermeras y los médicos. Sin embargo, cuando estamos hablando de cuidar en casa a un paciente psiquiátrico, normalmente lo hace alguien que, además de no recibir remuneración para ello, tampoco ha recibido, quizás, o en la mayoría de los casos, algún tipo de formación previa para dar este tipo de atenciones. Normalmente, el cuidado informal a la salud se ha asignado durante mucho tiempo a las mujeres porque, al ser una actividad de los espacios privados que se da sobre todo en el hogar, las personas, más bien la sociedad en general, ha asignado este rol a las mujeres. Sin embargo, esto ha ido cambiando con el tiempo. Actualmente, y debido a los múltiples cambios sociales, tenemos que también muchos hombres están desempeñando ya estas actividades. Quisiera ir en este momento un poco más, bueno, ya que hablé un tanto de lo que sucede con el contexto de alguien que tiene una enfermedad mental y por qué es importante cuidarlo en casa. Me gustaría, y que además, como les digo, hay una cuestión ahí de género en el que se ha asignado esta actividad, sobre todo tradicionalmente a las mujeres, me gustaría platicarles ahora sobre cuáles son las posibles consecuencias en la salud y en el bienestar de las personas que cuidan en casa a un paciente psiquiátrico. Lo primero es que sabemos que hay un impacto significativo en su salud. ¿Por qué? Porque normalmente estas actividades implican estrés crónico que aumenta el riesgo de problemas de salud física para los cuidadores, las y los cuidadores, como hipertensión arterial, trastornos del sueño, problemas gástricos y supresión del sistema inmunológico, lo que los vuelve más susceptibles de padecer cierto tipo de enfermedades infecciosas. Hay diversas investigaciones que así lo corroboran. Por ejemplo, se ha visto que personas que tienen que cuidar en casa a un paciente psiquiátrico tienen también menos posibilidades y oportunidades de asistir al médico a revisiones continuas. Además, otra cuestión que puede suceder durante estas actividades es que los cuidadores comiencen a experimentar algo que se denomina duelo anticipado. Pues a menudo viven un proceso de sentir que pueden enfrentar la pérdida de la relación y la vida que tenían antes del inicio o del diagnóstico de la enfermedad. Esto se ha visto también que causa mucho malestar emocional en las personas que tienen que enfrentarse a esta situación. Este sentir que quien está conmigo ahora debe de enfrentar un reto y muchas personas, muchos cuidadores piensan que este cambio en el comportamiento de las personas los hace totalmente diferentes a quienes ellos esperarían que fueran. Además, se ha visto que el hecho de recibir un diagnóstico impacta los entornos familiares porque finalmente la familia se tiene que reconstituir en sus roles o en sus relaciones para poder desarrollar y distribuir ciertas responsabilidades y también para abordar ciertas decisiones relacionadas con el cuidado del paciente psiquiátrico. Uno de los problemas fundamentales a los que también se enfrentan las personas que cuidan en casa a este grupo de pacientes son las múltiples barreras para acceder a los servicios de salud mental. Por ejemplo, muchas de estas barreras están asociadas a la falta de tiempo, a la falta de recursos, al estigma asociado a la búsqueda de ayuda. Hemos tenido la experiencia de trabajar con diferentes cuidadores que nos dicen que la última opción a la que ellos acudieron para poder atender alguna sintomatología, por ejemplo, psicótica, de que de repente uno de sus familiares, de sus hijos, tenía alucinaciones, veía cosas que los demás no percibían, escuchaba voces o tenía un comportamiento desorganizado. Estas personas normalmente a lo primero que acudieron fue a cuestiones más de índole religioso, espiritual, con yerberos y muy pocas veces o hasta el final se acercaron a la búsqueda de ayuda profesional. Esto tiene que ver con las barreras justamente que implica el estigma, el desconocimiento y la falta de acceso a la información científica. Por eso es muy importante que en estos espacios se difunda sobre la importancia que hay en el momento en el que vemos cambios en el comportamiento o que la manera en la que observamos a nuestros familiares o a nosotros o nosotras mismas, que cuando observemos que hay alguna dificultad, podamos ir con un profesional como primera instancia. Por otro lado, también sabemos que muchos cuidadores tienen mayor riesgo de comenzar a consumir sustancias y esto lo hacen normalmente como parte de una estrategia para manejar el estrés. Desde luego, se trata de un mecanismo de afrontamiento poco saludable que trae consecuencias en la salud mental y física bastante fuertes, severas, ya que el uso y abuso de sustancias, de drogas, pues se asocia a un deterioro de las funciones sociales y cognitivas en general, del pensamiento. Además, es muy importante resaltar que muchos de los cuidadores siguen teniendo necesidad de educación y capacitación para comprender mejor la enfermedad de su ser querido y también para aprender el manejo de síntomas y mejorar la calidad y las habilidades del cuidado que brindan. Es importante aquí decir que en el Instituto de Investigaciones Psicológicas tenemos una línea de investigación en la que tratamos de buscar formas más efectivas y entender mejor la subjetividad y la experiencia de las personas que viven esta tarea, que se dedican a esta tarea de cuidar en casa a una persona diagnosticada con enfermedad mental. Además, se ha visto que muchos de estos cuidadores y cuidadoras, como les decía, principalmente cuidadoras, tienen un impacto en su vida laboral. Muchos de ellos tienen que reducir las horas de trabajo, empiezan a faltar a sus espacios laborales o tienen dificultades para mantener sus empleos, lo cual también se traduce en necesidades económicas. Aquí hay una parte muy importante que tiene que ver con las acciones que algunos hospitales están tomando para poder generar estrategias de, se llama de respiro y descanso, hospitales de día. Cada vez es más frecuente encontrar hospitales de día para personas que padecen alguna enfermedad mental que puede ser grave e incapacitante. Y esto le permite también a los cuidadores tomar un espacio de descanso, de respiro y pues finalmente también les permite tener actividades como una muy importante que es el trabajo. Y bueno, también entre otras es importante mencionar que una de las razones que hemos encontrado que motiva más a los cuidadores para realizar estas actividades es que ellos nos refieren que lo hacen por amor y por lealtad a la familia. Es decir, aunque se trata de un trabajo muy demandante, estresante, con muchas dificultades, como les había dicho, pues está motivado por los valores de la familia, de la unión y de la lealtad. Que esto es algo importante y que todavía nos sigue caracterizando a la población mexicana. Los valores relacionados con la unidad y con el apoyo mutuo. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría decir que es importante que sigamos haciendo todo lo posible por entender de una mejor forma de qué se trata el tema de la salud mental, de qué se trata el tema de la enfermedad mental y tratar de entender cómo esto puede perjudicar o interferir en nuestra vida cotidiana. Y sobre todo, saber que existen muchos profesionales de la salud que pueden ayudar a personas que estén atravesando por momentos emocionales difíciles. Ok. Y bueno, para finalizar, me gustaría ponerme a sus órdenes. Yo soy el doctor Francisco Javier Rosa Santiago. Trabajo en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana y ahí estamos a la orden por si en algún momento necesitan algún tipo de asesoría, de apoyo que pudiera de alguna manera mejorar sus calidades, su calidad de vida. Que tengan buen día. Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, presentó Yolistli, Divulgación de la Ciencia, Generación del Conocimiento, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad. Yolistli, Vida, Conocimiento, Sabiduría, Yolistli.